Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me contento por este nuevo video con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar este look de maquillaje de ojos. Espero que les guste. Me gustó muchísimo cómo quedó la recreación, lo estoy viendo aquí. Me gustó muchísimo. La verdad es que sí, déjenme acerco un poquito para que ustedes lo puedan ver. Y me gusta cómo se ve. Ahora en los lagrimales, déjenme acerco, en los lagrimales, en lo que es el arco de la ceja y en la punta y la nariz y todo ese tipo de cuestiones, traigo un iluminador de la marca de Bisú, que es Virgo exactamente. Me gustó muchísimo cómo se ve este iluminador. Pero bueno, si ustedes quieren ver cómo hice este maquillaje, comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar con este look de maquillaje que todavía no está terminado, pero... Ok, voy a estarme apoyando en la paleta de Ana de Beauty Crew Actions, que saben que me encanta esta paleta. Ya me puse el corrector, nada más voy a esponcirlo un poquito con el dedo y se me olvidó prender el micro. Aguantenme un ratito. Ahora sí, porque se escucha medio raro. Ok, voy a estar apoyándome con esta paleta y de esta paleta voy a estar tomando esta tonalidad roja que está de este lado. Y la estoy tomando con una brochita que sea así medio como para difuminar, pero es un poco más cuadradita. Ovaladita, por así decirlo, sí, ovaladita. Entonces esta sombra la voy a estar aplicando desde aquí, desde el inicio del lagrimal, haciendo como que pequeños círculos, hasta terminar aquí en donde termina mi ojo. Me estoy subiendo un poquito más de lo normal, ahí se alcanza a ver. Y voy a empezar a difuminar esta tonalidad. Que yo sé que ya ahorita deberían de hacer maquillajes más de otoñales, yo debería de hacerlos. Pero saben que me gustan los colores vibrantes y al final de cuentas el maquillaje es maquillaje y si no te gusta te lo retiras y ya. Pero a mí me gusta como que lo que son las tonalidades un poco más alocadas. Casi en mis paletas no tengo tonalidades así como bajitas de intensidad. O sea, no, lo que fue Ana, fue Alicia me parece, nada más creo que Olivia. Olivia, lo que es Olivia, Elsa que tiene un poquito de tonalidades un poquito más neutrales. Y lo que es Frida, que esas son tonalidades un poco más cálidas. Entonces, pues sí, yo creo que esas las voy a empezar a sacar un poquito más para en otoño, invierno. Pero por el momento nos estamos yendo un poco más alocados. Ahora con una brochita más delgada, ahí sí ya depende de cada quien, puedes utilizar una de lápiz. Voy a estar regresando otra vez a la paleta de Ana y voy a estar haciendo una combinación de estos tonalidades. Entonces vamos a estar tomando esta y esta. Y esta la vamos a estar aplicando aquí adentro en el lagrimal del ojo. Y al final donde termina la ceja, por así decirlo, aquí. Vamos a estar concentrando el color para que se vea como un degrade. Regreso a mi brochita de difuminar, la de un principio, para combinar estas tonalidades. Y ahora con una brochita plana y un poquito de fijador de maquillaje, estoy utilizando en este caso Fit Plus de MAC. Pero si tú tienes fijador, está perfecto también. Sirve un montón para que la sombra se fije un poco más. O puedes cortar lo que es la cuenca nada más aquí para hacer como un Hello Ice. Voy a estar tomando esta tonalidad rosita que está de este lado. Yo no hice corte porque no quería que se viera exactamente ese rosa. Quería que se viera como que la combinación de los colores que fuera entre rojito y rosa. Ahí se van a saber. Entonces, por eso es que no estuve haciendo como que corte y lo voy a estar aplicando aquí encimita. Sin subirme tanto, nada más concentro el color ahí. Voy a tomar otra vez mi misma brocha con la que puse los laterales y voy a estar jalando un poquito y despacio y despacito, despacito. Y con cuidado para que estas tonalidades se combinen y no se vea de dónde empieza y dónde terminan. Ahora, con una toallita, con lo que tú tengas, vas a limpiar el ojo. Voy a empezar a limpiar lo que es el lagrimal y esto de aquí afuera para darle como que este corte. Y si se llegó a caer algún pigmento, quitarlo, retirarlo para que no se mezcle con la base. Ahora voy a estar utilizando este delineador de la marca Natural Girl en el tono amarillo o dorado. Estaba entre este y estaba entre este fluorescente porque dije, ok, quiero que se vea, pero me gustó más como se veía este. Entonces, este es el que voy a estar aplicando. Este solamente va a ir en donde concentramos lo que fue esto del rosita, un poquito saliéndonos. Entonces, voy a empezar desde aquí, donde hago como que el corte del ojo. Ahí voy a empezar. Ahí voy a empezar. Y solo hago una línea y espero a que este delineador seque. Mientras espero que este delineador seque, voy a estar haciendo la línea que es esta de gato, obviamente el delineado de gato. Y voy a estar haciéndolo muy, muy delgadito, muy pegado a la línea de las pestañas. Y ahora solo pongo un poco de máscara para pestañas. Y voy a pasar a hacerme el resto de la cara y ahorita regreso con ustedes. Ya me hice, ya me terminé este ojo para ver más o menos qué onda. No le he puesto iluminador ni nada de eso porque quiero probar unos iluminadores, los dos de Bisú. Pero no sé si hacerles un solo video de probando todos los iluminadores porque yo tengo que salir a recoger unas cosas aquí cerca de mi colonia. Entonces, tendría que estarme desmaquillando, quitándome el color y cosas así. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, voy a dejarme así. No me voy a poner en el iluminador para hacerles un video especial donde les muestro los iluminadores de Bisú. Mi experiencia, ya probé dos de ellos. Entonces, para decirles que onda bronceador, compré solamente dos. No tengo todos los iluminadores de Bisú porque tampoco quise... Si quería comprar como que toda la caja, iba a ser un pedido en Bisú. Pero después aquí cerca de mi colonia dije, ok, encontraré que los vendía en $45 pesos. Se me hicieron como que precio justo. Entonces, nada más compré los que más o menos sentí que me gustaran y que no sentía que no se repitieran. Porque dije, ok, para que quede todos los iluminadores y todos los bronceadores. Y al final de cuentas, no todos van a ser como de mi tono. Y creo que de iluminadores solamente no compré dos o tres iluminadores. Pero, digo, por algo se empieza y por algo le voy bajando según a la compradera. Ok, voy a estar utilizando lo que son este delineador de la marca de Bisú en el tono 11. Y voy a estar utilizando este también de la marca de Bisú en el tono 20. Uno es como color azul-acqua y el otro es moradito. Entonces, el azul lo voy a estar empezando a poner desde el principio de mi ojo. Los voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver el efecto. Ok, empiezo con este azulito y lo voy a estar aplicando de lo que es el inicio de mi ojo. Bien pegadito. Me queda la mitad y afuera también hago exactamente lo mismo. Una línea. Y antes de que el producto seque, voy a pasar a una brocha plana como estas. Y voy a estar difuminando esta tonalidad. Ahora voy a pasar... Se me está llorando el ojo. Ahora voy a pasar a la tonalidad morada que voy a estar poniendo en lo que me faltó. Y haciendo el mismo efecto para afuera. Ya me está llorando el ojo. Con la misma brocha hago exactamente lo mismo. Jalo estas tonalidades para que se combinen. Aunque este morador no se ve tan intenso. Ay, estoy llorando. Estoy chillando. Ahora me voy a estar apoyando con la paleta de Alicia de Beauty Cruations. Y voy a estar tomando la tonalidad azul que está de este lado. Esta de aquí. Esta la voy a estar tomando con una brocha plana. Y con esta voy a andar sellando lo que es el lápiz. Que al final de cuentas es waterproof. Se seca. Y ya no se mueve de ahí. Pero quiero darle intensidad. Saco brocha y empiezo a aplicar la tonalidad. Aunque les digo, este paso te lo puedes saltar. Porque al final de cuentas, como les comento, es waterproof este lápiz. Y no necesitas sellarlo. Pero si quieres darle como que un poquito más de intensidad a la sombra o al lápiz. Pues nada más le pones la sombra. Sacudimos la brocha. Y ahora voy a pasar a la tonalidad morada que está de este lado. Esta de aquí. Y casi se me cae la paleta. Y me voy a ir aplicándola aquí arribita. El lápiz. Sacudo. Y empiezo a combinar para que igual... No se vea de dónde empieza y de dónde termina. Con una brochita de lápiz limpia sin color. Voy a estar combinando nada más estas tonalidades. Pongo un poco de máscara para pestañas en las pestañas inferiores. Voy a quitar un poco del exceso. Nada más para que no se me vaya a manchar. Y de iluminador para estar iluminando lo que es de agrimal y arco de la ceja. Voy a estar utilizando este iluminador de la marca de Bisú. En el tono Virgo o Virgo. Entonces voy a estar buscándome una brochita de lápiz. Y voy a probarlo. Porque he probado, leo algunos iluminadores. Pero este es el que voy a estar probando. Nada más probé cáncer la vez pasada y leo. Y me encantaron. Dan un brillo súper bello. Entonces estos... ¡Wow! Vean. Este lo voy a estar aplicando. Y nada más fue bien un poquito. Lo voy a estar aplicando aquí en el lagrimal. ¡Wow! La cosa cambia. La verdad es que sí. Y un poquito aquí en el puente de la nariz. Que, o sea, ni se ve. Porque pues al final de cuentas ni se va a ver cuando leo el cubrebocas. Y un poquito aquí en lo que es el arco de la ceja. ¡Wow! Está precioso. Es un iluminador muy bonito. Demasiado bonito diría yo. Y un poquito en el arco de cupido. ¡Ay no! Es que no puedo con este iluminador. Es tan bello. Es tan, tan bonito. Fíjense que Virgo viene siendo mi esposo. Y mi papá. Entonces cumple el año sin este mes. ¡Wow! Y es muy chistoso porque mi papá cumple años el 19 de septiembre. Y mi esposo el 20 de septiembre. Entonces imagínense. Y yo, nuestro aniversario también es el 20 de septiembre. Entonces. Pero bueno. Voy a aplicar un poquito de fijador de maquillaje. Y fíjense que este fijador me gustó mucho. Me gustó muchísimo también. El primer de Bisú. Me gustó el primer. Perdón. El primer de Virgo Lations también me gustó muchísimo. Porque sí tapa los poros. Y sí lo voy a comprar en grande. El paquete grande también lo voy a comprar. Porque se me hizo muy padre. Además que siento que ahorita sí me voy a aguantar un poquito. Porque. Pues o sea. Está muy grande. Y tengo muchos primers. Y ahorita pues muchos fijadores de maquillaje. Pero este sería el look terminado. Pero bueno. Espero que este look les haya gustado. Y si fue así no se les olvide de regalarme un like. Suscribirse si es que no están suscritos. Comentarme aquí abajito qué tipo de videos les gustaría ver. Y recuerden que se están subiendo videos lo que son jueves y domingo a las 4 de la tarde. Espero que les haya gustado. La verdad es que cuando me lo imaginé más o menos así. Sí me sacó un poquito de donde dije. Lo haré. No lo haré. Me gusta pero saben que me gustan mucho estas tonalidades que son un poco alocadas. Ya que estamos en casi invierno. Creo no sé. Como que con esto de las. Yo nunca he entendido más o menos las etapas del año. Las temporadas o qué sé yo. Entonces de primavera, verano, invierno, otoño. Que me pregunten. Pero de todos modos el maquillaje ya saben. Es algo que puedes experimentar. Y al final de cuentas si no te gusta. Te lavas la cara. No hay bronca. Pero bueno. Y ahora sí me despido. Les mando un beso en darme. Quédense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.